hola y bienvenidas a este nuevo tutorial donde aprenderemos a realizar este lindo cake topper con temática de la barbie iniciamos con estas dos piezas con esta pieza central vamos a marcar el círculo de adentro sobre la pieza de atrás luego vamos a tomar una pieza de acetato un poco más pequeña que esta pieza redonda y la vamos a pegar con pegante de icopor o multiusos pegamos teniendo cuidado de que no se vaya a salir el acetato luego con un pegante de doble contacto vamos a colocarlo dentro de los círculos que hemos marcado y tomamos una tira de 5 milímetros la cual va también le vamos a aplicar pegante de doble contacto por los dos laterales dejamos secar y vamos a pegar en el círculo de la pieza de la parte de atrás tomamos el confeti o el shaker y lo colocamos dentro de de la pieza que acabamos de pegar luego pegamos la pieza de la parte de arriba la que tiene el acetato y así nos queda encapsulado todo lo que es el shaker de nuestro proyecto luego tomamos esta pieza circular y la vamos a pegar sobre esta tomamos la pieza central y la pegamos sobre un trozo de foamy de color blanco y recortamos toda la silueta dejando un pequeño borde tomamos algunas piecitas que nos ayuden a decorar como parte del collar de esta silueta y luego tomamos unas piezas con foamy puede ser de 5 milímetros o un foamy grueso para darle altura a la silueta de Barbie colocamos pegante de icoporo multiusos dejamos reposar un minuto y luego la vamos a pegar en todo el centro del acetato tomamos los números recortamos y todas estas partes interiores las vamos a sacar o recortar con un bisturí punta de lanza pegamos este número sobre otro foamy y recortamos la silueta recuerden que podemos hacer todos los números con los que vamos a encontrar en los moldes luego tomamos el diamante que es parte de la decoración en esta temática y vamos a recortar todas las piecitas de adentro con un bisturí punta de lanza y luego todo el contorno esta pieza la vamos a pegar también sobre un trozo de color blanco pegamos y recortamos todo el exceso y pegamos así podemos colocar diferentes figuras por todo el contorno del shaker vamos a colocar también algunas estrellas y otras figuras que realce este cake topper estas piezas por ser tan pequeñas es preferible que las peguemos con un pegante instantáneo o gotica mágica luego recortamos también por todo el contorno y pegamos tomamos esta cinta y la pegamos sobre un foamy de color blanco siempre vamos a pegar este tipo de figuras sobre un fondo para que nos dé realce a la figura del frente y con una pintura de color magenta vamos a darle volumen a esta cinta y con una pintura de color blanco y con una pintura de color blanco y con otra pintura de color blanco y con otra pintura de color blanco tomamos un trocito de foamy 5 milímetros lo pegamos sobre la parte inferior y colocamos más pegante para pegar la cinta. Sobre esta cinta vamos a colocar la frase de feliz día. Vamos a tomar letra por letra y vamos a aplicar pegante instantáneo a cada una de ellas, formando la frase. Luego la vamos a recortar por todo este contorno. También podemos personalizar este cake topper colocando el nombre de la persona a quien está dirigida. Podemos hacer letra por letra o podemos también realizar el nombre en nuestro computador personal, imprimir y luego recortar y pegar sobre esta cinta. Así vamos a formar la palabra feliz día. Para finalizar vamos a tomar un pitillo o pajilla. La vamos a pegar por la parte de atrás para sostener el cake topper. Pegamos a un trozo de foamy con el cual la vamos a sostener. Y así es como queda nuestro cake topper. Gracias por acompañarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.